A fin de garantizar la seguridad y calidad en el servicio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado ha capacitado de enero a la fecha 1.314 operadores del transporte público. El titular de la secta, Noé Rodríguez Roldán, detalló que de acuerdo a la ley, es también un requisito para otorgar la licencia de manejo tipo A. En el artículo 88 se establece que para obtener la licencia de conducir el interesado deberá, además de pagar los derechos correspondientes, presentar ante la Secretaría en original y copia los siguientes documentos. Y para el caso de las licencias tipo A, además de su credencial para votar, su carta de no antecedentes penales, el certificado médico, el acta de nacimiento o el CURP, es indispensable presentar las constancias de los cursos de capacitación expedidos por la Secretaría. La capacitación se divide en nueve temas, educación vial, manejo defensivo, clasificación de accidentes, señales de tránsito y servicio al usuario, por mencionar algunos. Por eso la importancia de este apartado del manejo a la defensiva, donde se revisan los cinco pilares, los elementos de la técnica del manejo defensivo, las ventajas de saber manejar a la defensiva y qué hacer para conducir con seguridad. Otro elemento es la clasificación de accidentes. Se refuerzan estos contenidos con algunos elementos audiovisuales. Una vez que el operador acredita el curso básico para obtener su licencia, debe someterse a otros especializados que sirven para mejorar el servicio a los usuarios. En lo que va de este mes, 49 choferes de diferentes rutas han sido capacitados. Adán Orales, Ahora Noticias. Adán Orales, Ahora Noticias.